¿Qué te convence a ti que a mucha gente en la argumentocracia, en los partidos del frente, en las dirigencias, ¿qué te convence a ti de que vas a ganar? ¿Por qué la gente que, digamos, quisiera apoyar a Alejandra Barrales dice, ay, pero no sé si va a ganar? ¿Qué le dirías a esa gente que, digamos, de convicción o que vente un liderazgo y que dice, pero no quiero despreciar el voto? ¿Si va a ganar? ¿Si va a tener una posibilidad de competencia? Porque también a la gente no le gusta eso, no le gusta depositar su tiempo, su expectativa, su trabajo en un proyecto que no está aspirando a triunfar. A mí una de las cosas que me tienen aquí es verte convencida de que vas a ganar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que vas a ganar? ¿Y qué te hizo tomar este reto? Mira, primero lo que te diría es que soy una mujer de retos y de resultados. En mi historia de vida, Jorge, lo que tú vas a encontrar es que yo he crecido a partir de construirme posibilidades. Nunca he crecido a partir de las probabilidades. Si tú revisas mi historia de vida, ubicarás que, como sabes, yo vengo de la cultura del esfuerzo. Yo nací en una colonia del centro pegada a Tepito, a La Merced, a todas estas zonas, en donde mi familia tuvo que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante, pero mis probabilidades en ese entonces de convertirme en senadora de la República, cualquiera hubiera dicho que eran prácticamente nulas, mis probabilidades de convertirme, no solo en sobrecargo, sino convertirme en dirigente nacional del sindicato, pues eran prácticamente nulas. ¿Quién hubiera pensado que eso iba a pasar? O sea, ¿qué te quiero decir con esto, Jorge? Nunca le he apostado a las probabilidades. Yo nunca he crecido a partir de las probabilidades. Yo he crecido construyéndome posibilidades. Y hoy es perfectamente posible que yo me convierta en la próxima jefa de gobierno. Y en eso es en lo que voy a trabajar. Y como todo lo que he ido asumiendo como reto, te aseguro que me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno. Están dadas las condiciones, están dadas las posibilidades. Y yo no creo en las probabilidades, yo creo en las posibilidades y me las construyo.